Hola, en este tutorial vamos a ver como lavar los platos. Agarramos la esponja, ponemos el plato sucio acá, abrimos el agua, la abrimos, veis que está un poco mojado, lo enjabonamos y luego le ponemos más jabón, el frasco que teníamos ahí puesto para lavar para guardarlo también, y el colador que teníamos ahí también, y la olla que teníamos ahí también, y el pedazo de pan que teníamos también lo lavamos, tenemos que lavar el cebilletero una por una, listo, una vez que está todo bien limpio, cocina de agua, y ahí está, todo perfectamente limpio, perfecto. ¡Gracias!